Buenas tardes familia, buenas tardes. Entre la miseria, el hambre y la necesidad que hay en este país, la mayoría de los cubanos están haciendo estas colas en las afueras de las agencias, en la agencia de Conviasa, en Mirama, el centro de negocio, para sacar su pasaje para Nicaragua. Tan desesperados están que lo que están es locos por salir del país, locos por salir del país y irse y largarse de esta isla, donde no hay nada. Y Pacozmo, entre ellos mismos, se fajan y discuten en las afueras de la agencia de Conviasa. Miren estas imágenes, miren estas imágenes, donde hay miles de personas tratando de sacar un boleto para así alcanzar su libertad. Miren esto y díganme qué les parece. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.